¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal y de una vez aviso que vamos a ver un video pero el cual tiene imágenes bastante fuertes así que si no lo quieres ver, sáltatelo o cambia de video porque en serio las imágenes son muy, muy fuertes. ¿Qué? ¿No se te hizo perturbador? Cualquiera que tenga un Inspire sabe lo perturbador que es esto. Yo al ver este video dije, a la madre, no sabía que al Inspire le podía pasar eso. Y empecé a ver los comentarios y si me parecieron algo como interesantes de cómo la gente se pone a opinar sin ni siquiera saber. Por ejemplo, uno dice, este, incorrecta instalación. Otro dice, sé que se siente perder el control de un dron y no es nada agradable. Ya me ha pasado por grasa, yo se he podido retomar el control. Otro dice, otro dice, bro, put the props on wrong. Le pasó por no leer el manual de instrucciones. Y esto tiene algo de cierto pero no es tan cierto. Otro colocó malas hélices. No, no fueron las hélices. Tiene pérdida de motor en el aire segundos después de despegar. Además es un motor dirección CCW ya que la deriva de Yao es un sentido CCW. Güey, ni siquiera yo sé qué es eso del CCW. A ver, no sé si esta persona o en verdad sí sabe de motores o lo acaba de investigar o lo googleó antes de comentar porque la verdad es que no le encuentro coherencia a este comentario. O sea, si se supone que sabe tanto debió haberse dado cuenta del, 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 de en verdad del origen del accidente. Dice, the props are wrong. Y dice uno que me pareció bastante interesante. ¿Nadie puede ver que la barra izquierda del elevador de aterrizaje se descuelga? Es que en serio nadie lo puede ver. A ver, y repito. Para los que tienen un Inspire, luego, luego se dieron cuenta de eso. Hay gente que no. Ay mira, eleva las alas. El Inspire tiene un mecanismo que tiene las, la, el, digamos que el, el tren, así. Bueno, el, el travel mode, el travel mode es cuando está así, ¿no? Luego, cuando estás, lo estás a punto de desplegar, las barras están así como hasta ahorita. Y ya cuando está en el aire, esa, ese tren se alza y es cuando emprende el vuelo. Le da más estabilidad a la hora de, de volar, ¿no? Y aparte no estorba la cámara, que eso es lo más importante y fue lo que revolucionó este drone a la, a la industria del video. Porque recordemos que el Phantom, pues, se veía todo, aparte no se podía mover la cámara. Y en este, como es ya 360 grados, al tener las, los brazos hacia arriba, tenías toda esta área despejada para grabar lo que tú quisieras. Por eso lo amo tanto. Pero, si una de esas barras se descuelga, que la verdad es que no debería de ser así, pero, a lo mejor, mal mantenimiento. O a lo mejor era un Inspire ya, digamos que reconstruido. Y se les olvidó poner ese tornillo, o lo pusieron muy flojo. Y, a la hora de estarlo elevando, bajando, elevando, bajando, se le fue aflojando. Que, de hecho, a este, después de ver este video, dije, a la madre, no sabía que se, que se le podía ahí, eh, zafar. Ahora sí que zafar el tornillo. Y me puse a revisarlo. Y, efectivamente, encontré que en una de las patitas, solo con tocarlo, ya asomnaba. Entonces, era momento de arreglarlo. La llave que se usa es una llave de dos pulgadas, pero no nada más es una. Son dos. ¿Por qué? Porque, mientras una floja, una floja del lado izquierdo, la otra floja del lado derecho. Entonces, es como un, no sé cómo se le llame, pero, pues, es un aflojeo espejo, ¿no? Así le llamo yo. En la cual, intenté hacerlo primero de un lado, no me quedaba. Y yo, ah, ok, entonces es porque es doble. O sea, una va de un lado, la otra va del otro, y así es como va a ir saliendo. Así es el tornillo. La verdad es que se ve bastante sólido. Sin embargo, sí se puede zafar. Aquí ese es el travel mode, que les decía que está todo plano, y a esta posición se usa para guardarlo. Que incluso con el travel mode ha habido, han habido muchos accidentes, porque ponen el travel mode con todo y cámara. Entonces, a la hora de que el drone baja, pues la cámara empieza a aplastar. Y aquí es donde sale la barra, la guía, la flecha, como le quieras llamar. Cuando hagas esto, cuando le cambies, o por mantenimiento le cambies y le quites esa parte, siempre hazlo con el travel mode. Nunca lo hagas así, como yo lo intenté al principio. Siempre hazlo con el travel mode, porque va a tener menos tensión el brazo. Y si le quitamos la flecha, esto es lo que pasa. El brazo puede cambiar de dirección. O sea, en vez de estar así recto, que es lo que mantiene justamente esa barra. Mantiene que las aspas se queden bien alineadas. Ya sea que bajen, que estén en travel mode, o que suban. Que siempre vayan así. Que no hagan esto. Y fue lo que hizo en el video, de que este brazo se empieza a deladear. Y entonces es como pierde el equilibrio. Y una vez que ya vimos cómo funciona, volvemos a apretar de un lado y del otro. Que del otro lado también ya estaba un poco flojo. Así que queda. Y aquí lo ponemos con travel mode. Para comprobar que efectivamente ya se haya quedado muy bien. Y ahora sí, es hora de volar. El drone ya estará muy viejo, si quieren. Pero sigue siendo el más hermoso que he visto. Estéticamente no he visto otro drone mejor. O sea, no he visto un drone más bonito que el Inspire 1. Es más, ni siquiera el Inspire 2 me gusta tanto como el 1. A lo mejor por el color, ¿no? El color, no sé. Pero qué lástima que esta belleza se caiga por descuidos. Por falta de mantenimiento. Y cada cuando hay que hacer este mantenimiento. Pues yo diría cada, no sé, cada año a lo mejor. Lo que sí es que hay que estar siempre bien, bien, bien al tiro. Es con las propelas. Las propelas se tienen que hacer cada, no sé, cada 1, 2, 3 vuelos. No sé, dependiendo de cómo están las propelas, los tornillos. En el caso del Mavic, que lleva tornillos. Pero de ahí en fuera, el drone en sí, un año, un año y medio. Por eso es un... Así que, sin nada más que agregar. Yo soy Jandri Mega. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.